vamos a checar primero lo que es el chorus este se llama sesium y aunque ves la interfaz bastante llena de cosas es bastante simple solamente los controles que tienes son los que tienen aquí letras como este delay esta perilla que tienes aquí es el retraso entre el canal izquierdo y el canal derecho que te dan un sonido de chorus como un sonido más grande no más envolvente depth es la profundidad del chorus luego tienes aquí un control para agregar más grosor en los bajos thick y luego el rango del chorus este rate luego la el volumen de salida con el out y también puedes invertir el canal izquierdo y el derecho y hacerlos invertidos que se escuchen a la inversa es decir el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo luego tienes una perilla de mix para poner la señal sin procesar y la señal procesada por este chorus un control de tono para agregar más brillo o hacer más oscuro el chorus un feedback que es retroalimentación y el width que es para hacer más angosto o ancho el chorus en el espectro estéreo eso es todo prácticamente vamos a checarlo aquí en estas voces para empezar voy a empezar voy a empezar a agregar el efecto lo oscurece más brilloso por default viene aquí en la mitad aquí estamos retardando al cien por ciento el la voz en el lado izquierdo y en el lado derecho del estéreo profundidad yo prefiero usar rangos un poco más bajos no tan altos porque alteran demasiado el audio engrosar y aquí lo podemos hacer más angosto en el centro más ancho vamos a escucharlo también en este solo de guitarra que tengo por acá no 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 puede crear bastantes texturas interesantes a un solo de guitarra o algún efecto sí si puede que sea un poco aburrido tener solo las cosas en el centro así por ejemplo este solo de guitarra y pues bastante común no pero puedes salirte un poco de lo común y crear bastantes como a agrandar ese sonido no esparcirlo un poco más vamos a checar el otro plugin gratuito de esta misma compañía y es un plugin de delay que tiene algunos giros bastante interesantes primeramente tenemos aquí los controles estos grandes el time es el tiempo que lo tienes aquí como en facciones primeramente un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, etc si quitas este luz, esta luz que tienes aquí esta switch de sincronización con tu DAW aquí eres más libre de usarlo ya en milisegundos como tú desees aquí activas la sincronización con el tempo de tu DAW y aquí tienes la perilla principal prácticamente la que agrega la señal procesada a la señal seca esta es la perilla de mix a la derecha está al 100% el efecto y luego tienes aquí pues para encender y apagar el plugin, un medidor y este duke es compresión del delay en sí y está bastante útil para hacer que las repeticiones del delay no interfieran en por ejemplo en una voz cuando el vocalista está cantando y que solamente los delays se escuchen en las colas de estas palabras o frases no entre lo que el vocalista está cantando ya que puede interferir bastante y las repeticiones si se contraponen con la señal original pues no se va a entender entonces este duke para eso es como compresión del delay tiene algunas características bastante interesantes como este freeze que congela la cola del delay este grand que agrega textura adicional que es como granular luego reversa hace un efecto reversa del eco y luego el dual que un solo delay lo hace en dos en dual y los también esparcen el espectro estéreo esta es la retroalimentación el feedback y el smear y wear que están aquí van a agregar un poco de baja fidelidad y de ese delay analógico con ruido analógico también haciendo el delay sonar un poco más old school así como vintage la interfaz también pues tiene este look visual este steampunk por ahí puede ser como ciencia ficción o futurista o también no sé qué opinas de este tipo de arte pero alejándonos de lo visual creo que estos plugins suenan genial vamos a checarlo aquí en esta voz vamos a hacer la cola inicial vamos a activar la compresión congelar se congela las repeticiones bastante interesante este también efecto de textura granular la perilla de mix va a ser siempre tu mejor amiga ya que esta decides qué tanto efecto le mandas a la señal al final reversa está bastante interesante la cola creo que que este plugin tiene vamos a hacerlo dual bastante interesante creo y como que se va degradando cada repetición también esa es parte del efecto del smear y wear que están aquí y y y y y y y